¿Sabes que al capítulo 11 de Hebreos se le conoce también como la galería de los héroes? Ok, pues vamos a ver a cada uno de ellos. Verso 17 de Hebreos capítulo 11. ¿Ya lo tenemos? Ok, ¿qué te parece si cierras tus ojos y oramos? Bendito Dios, estamos aquí Padre hermoso para bendecirte, para exaltarte, reconociendo que tú eres nuestro Dios y reconociendo que tu palabra Señor transforma nuestra vida. Ayúdanos Padre a estar atentos a ti y que podamos Señor recibir todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te suplico Padre que verdaderamente valoremos cada palabra tuya para que la pongamos por obra, porque eso es el amor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos Padre. Amén. Ok, dice la palabra de Dios en el verso 17. Por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a quién? A su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pasan pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ok, ¿qué es lo que vemos aquí? Dice la palabra de Dios que Abraham fue probado. Su fe fue probada. Y tú tienes que recordar que cada día tu fe es probada. Amén. Ahora, Abraham fue probado, su fe fue probada de una manera verdaderamente tremenda. ¿A quién le está pidiendo que tenía que sacrificar? A su unigénito. Sí, amén. ¿Y esto era fácil para él? No. Él podía recordar fácilmente que le había hecho una promesa. Y que su descendencia iba a ser, ¿qué? Como las estrellas. Y que le iba a dar una tierra. Pero nosotros estamos viendo aquí, ¿qué le dice? Que sacrificara a su unigénito. ¿Y qué hace este Abraham? Confió en Dios. Confió. La Biblia no dice que fue apesadumbrado. Podríamos pensar que eso pasó. Pero podría ser que no, por lo que dice aquí. Lo que sí vemos es que no cualquiera lo haría. No cualquiera lo haría. Sin embargo, Abraham fue a sacrificar a su hijo. Al unigénito. Al unigénito. En el cual se iba a cumplir la promesa. Y él podía haber pensado, pero no me dijiste que ibas a cumplir una promesa a través de mi hijo. Y solo tengo a este. Porque tenemos que recordar que solo era Isaac. No era Ismael. Dios no reconoce a Ismael como el hijo de la promesa. Para nada ni en quien iba a cumplir la promesa. De ninguna manera. Recordemos que cuando él. Este Abraham tiene su hijo con Agar. No fue plan de Dios. No. Su plan era con quién? Su promesa era con quién? Con Sara. Porque a la misma Sara también se lo prometió, ¿cierto? Entonces. Vemos aquí. Él podría quizás haber dudado. Pero no dudó. No dudó. Aun cuando su hijo, que llegaron al lugar donde iba a ser el sacrificio. Preguntó. Y dónde está el cordero que va a ser sacrificado, ¿no? Sin embargo, Abraham. Fue directo. Pero es importante. Dice. Y el que había recibido las promesas ofrecía, ¿qué? Su unigénito. El que había recibido sus promesas. 19. Pensando que Dios es poderoso, fíjate. Tenemos que aprender esto. Abraham sabía quién era su Dios. Él sabía que era poderoso. A él le constaba que era poderoso. Y a mí también nos consta que Dios es todopoderoso. Así que Abraham ya había visto el poder de Dios. Simplemente no era un gran poder de Dios que Sara pudiera embarazarse. ¿Sí o no? Por muy machín que se sintiera Abraham, Sara ya estaba ancianita. ¿Sí o no? Bueno, ni siquiera ella en un principio creyó. Después sí, pero en un principio no le creyó, no hasta se rió. ¿Qué significa Isaac? Risa. Pero Abraham es grandioso. Él no se olvidó del poder de Dios. Tú y yo no debemos de olvidarnos del poder de Dios. En cada situación difícil. Porque esto era difícil para este Abraham. Una cosa es que tuviera un buen de fe y otra cosa es que no fuera difícil. Y tú y yo en situaciones difíciles tenemos que recordar quién es nuestro Dios todopoderoso. Y qué ha hecho en tu vida. Yo puedo citar muchas cosas delante de Dios que Él ha hecho en mi vida. Ha transformado mi vida. Y en ti yo creo que ha hecho otras cosas, ¿no? Muchas cosas. Tus hijos. Es solo por el poder de Dios y por su amor y su misericordia. ¿Sí o no? Entonces, familia, tenemos que recordar quién es nuestro Dios. Porque Él recordó que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a qué? A recibir, es decir. Abraham dijo, órale, va el sacrificio. Y lo iba a realizar, pero Dios lo detuvo. Y le proveyó, ¿verdad? Para que Él pudiera realizar el sacrificio. Pero, ¿qué fue lo que pasó aquí? Él dijo, Él tiene el poder de levantarlo de entre los muertos. Ese es su poder. Ese es su verdad. Ese es una realidad. Así que no dudó. A veces cuando tenemos problemas y afecciones, empezamos a dudar de Dios. Porque ni siquiera nos sentamos a meditar de quién es Él. Simplemente nuestro enojo nos lleva a que empecemos a querer este renegar. Ya ves, ya me dejaste solo. Por favor. No es así. Él siempre está contigo. Siempre. En cualquier situación. Y estaba aquí. Y dice, yo sé quién es ese Dios Todopoderoso. Mi Señor. ¿Y qué pasó entonces con Isaac? Isaac. En sentido figurado, Isaac fue sacrificado. En sentido figurado, Abraham realizó el sacrificio. Porque Abraham hizo la voluntad de Dios. Hasta el final. Sí. Así es. Entonces, por eso es que esto es un símbolo de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Dios envía a su unigénito a ser ¿qué? Sacrificado. Entonces, para Abraham, esto fue un hecho. Él lo entregó en sacrificio a Dios. En sentido figurado. Amén. Pero fue una realidad. Su confianza. Era. Si él muere, ¿qué? Dios lo puede levantar. De entre los muertos. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con su unigénito de Dios? Fue sacrificado ¿y qué? Lo levantó de entre los muertos. Amén, familia. Entonces, tú y yo tenemos que también pensar así. ¿Tenemos aflicciones? Sí. Pero Dios, que es todopoderoso, me va a sacar de ellas. Amén. Así es nuestro Dios, quien nos ama tanto. No hay otro Dios como Él. Él es el único. Amén, familia. Verso 20. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Ok. Lo que vemos que aquí está subrayando el autor de Hebreos, es la actitud de estos tres hombres, Isaac, Jacob y José. Ellos murieron sin ver que la promesa que les había hecho Él, ya se había cumplido. No la vieron, pero ellos tenían una gran fe. Por la fe, dice, Isaac bendijo a quién? A Jacob y Esaú. A los dos los bendijo. La tradición era que se bendijera a quién? Al primogénito. Y se dice que qué? Quién robó la bendición? Cacó. Y este Isaac, cuando fue Esaú a pedir la bendición, pues le dice, Isaac, oye, otra vez. Doble bendición. Y ahí se dio cuenta que a quien había dado esa bendición de primogenitura, era a quién? A Jacob. Pero a los dos los bendijo. Tienes otra, dame a mí. Y podemos ver, con la historia, cómo Esaú realmente fue bendecido. Pero Jacob. Fue. Bendecido. Antes que Esaú. No porque él fuera el super ladrón. No. Dios así lo dispuso. Desde antes. Él así lo dispuso, se lo puso en el corazón a quién? A su madre. ¿A quién? A Rebeca. Entonces sucedió lo que tenía que suceder. Y ahí se dio cuenta Esaú. Que definitivo. Él no se equivocó en bendecir primero a Jacob. Simplemente, ese era el propósito de quién? De Dios. El propósito de Dios fue que fuera Jacob. Y tú dices, pero ese Jacob era tremendo. Sí. Efectivamente. Pero era como tú. Y como yo. Sí o no. O no hemos sido tremendos. Levanta la mano el que no ha sido tremendo. O la que no ha sido tremenda. ¿Mi hermano? Ok. Ok. Bueno, yo vi. Dije, levante la mano y levantaste la mano, brother. Ok. Ok. Para rascarte. Ok. Está bien. Ok. Ok. Entonces, familia. Dios no se equivoca. Y viene esta bendición. Y luego Jacob. ¿A quién bendice? A los hijos de José. ¿Bendijo a alguno de sus hijos? No. Y tenía un buen. ¿A quién? ¿A quién le tocó la bendición? A Efraín y Manasés. ¿Quién era mayor? Manasés. ¿Quién recibió mayor bendición? Hasta José le decía, no, él no, papá. Él es el mayor. Y el otro insiste, ¿no? No, papá. ¿Cómo no? Si es lo que dice Dios. Es su propósito. Es el propósito de Dios al final lo que cuentan. Los dos fueron bendecidos. Es cierto. Pero el propósito de Dios era ¿con quién? Con Efraín. Y si vemos la historia. Cuando se divide el reino del norte y el sur. Bueno, se divide en dos Israel. En el sur y en el norte. Vemos que la tribu de Efraín era la más fuerte. Tan es así que la misma palabra de Dios. En ocasiones, en lugar de decir Israel, dice Efraín, refiriéndose a todo Israel, a las diez tribus. Entonces, familia, Dios siempre tiene un propósito. Y dice que este José les dijo, ¿saben qué? Que voy a morir, pero quiero que lleven mis huesos para Israel. Y quedaron en que sí. Y todos ellos murieron sin haber visto la promesa cumplida mientras vivían. Pero tenían una gran fe. Una gran fe en que esto iba a suceder. ¿Y qué pasó, familia? Sucedió. Porque Dios siempre cumple lo que promete. Él tiene todo el poder y todo el control en sus manos. Por lo tanto, no debemos de dudar nunca de Él. Jamás. A la corte estás muriendo y dices, es que no se cumplió en mi vida, Señor. No, momento, tranquilo. ¿Saben una cosa? Ahorita se me estoy acordando. Mi abuelita, ella era cristiana. Y siempre estaba evangelizándonos a sus nietos, los hijos de mi madre, mis hermanos. Nunca se le hizo ver que tan solo fuéramos bien constantes con Dios. Pero ahora vería que hay varios pastores en su familia, de su descendencia. Y lo que ella oraba, ahí está. Ella no lo vio. Que nosotros lo podemos ver. Nos imaginábamos jamás. Por eso digo, puedo contar cómo Dios me transformó. Es un milagro. Es una realidad. Entonces, familia. Y así es con cada uno de nosotros. Por eso podemos evangelizar a las personas y le decimos, aquí está el poder de Dios. Mírame a mí. ¿Ves cómo estoy? Entonces, familia. Dios es bueno. Y tenemos que confiar. Ellos murieron. Pero siempre confiaron en el Señor. Siempre. Desde Abraham y su descendencia hasta José. Y sus hijos de José son los que ya empezaron a ver, ¿qué? Todas esas promesas en su vida. Así es Dios. Y tú quieres no solo ser salvo tú, ¿cierto? Tú quieres que tu descendencia sea salva. Tu primera, segunda, tercera, cuarta generación y hasta mil generaciones. No, pero es que ya se va a acabar el mundo. Tranquilo. Eso, déjaselo al Señor. Señor. Nosotros no sabemos. Pero es que ya, mira. Tranquilo. Son dolores de parto. No estamos en la gran tribulación. Jesús no ha venido por su iglesia. Amén. Entonces, familia. Nosotros le damos gracias a Dios. Porque la fe de cada uno de ellos, ¿qué hizo? Venció la muerte. La muerte no acabó con su fe. Y su fe venció esa muerte. Porque ellos iban a qué? Por su fe iban a ser, ¿qué? Levantados y resucitados. Así también es en nuestra vida. Debemos de persistir. Que la muerte del pecado no nos venza. Sino persistamos. Porque un día nuestro Señor va a venir por nosotros. Es un hecho. Es una realidad. Y yo estoy con esa esperanza. Con esperanza segura. No a ver si sucede. Es una esperanza real. Para mí esto es un hecho. Amén. Porque cuando Dios lo habla, ¿qué? Sucede. Sucede. Amén, familia. Entonces, continuemos con lo que sigue diciendo nuestra palabra. Bueno, la palabra de nuestro Dios. Amén. Verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses. Porque le vieron niño hermoso. Y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada, ¿en qué? En el galardón. Porque vio a un niño hermoso. Es algo muy tierno, ¿cierto? Los papás deben de ver así a sus hijos. Hermosos. Siempre. Siempre. Ay, pero es que tiene síndrome de Down. Es hermoso. Es hermoso. Mejor cuídate tú. Porque él está más cerca del Señor. Por su inocencia. ¿Sí o no? Entonces es hermoso. Muy hermoso. Y así tenemos que ver a nuestros hijos. Pero es que tienen este tipo de problemas y esto no importa. Para ti debe de ser tu hijo, tu hija. Hermoso, hermosa. Sigue hablándoles de Cristo. Tú sigue haciendo tu tarea. Tú sigue persistiendo. Acuérdate lo que hizo Jesús contigo y conmigo. Te anda correteando por todos lados. A mí me correteó años. Así tenemos que ser nosotros. En especial con nuestros hijos. Amén. Entonces. Familia dice que. Dice la palabra de Dios que cuando. Este Moisés. Era un bebé. Sus papás. ¿Qué hicieron? Lo escondieron tres meses. Porque el faraón había mandado a matar a todos los niños recién nacidos. A todos los que fueran pequeñitos. Y entonces. Lo que hicieron estos papás. No hay bronca. Nosotros lo escondemos. Ya si nos matan más adelante. Pues ya ni modo. Pero nosotros escondemos al bebé. Y lo escondieron tres meses. Y después lo hicieron llegar a quién. A la hermana del faraón. Amén. Y entonces. Allí creció Moisés. En medio de lujos. Pero también de conocimiento. Él fue muy educado. Muy entendido. En la enseñanza secular. Pero Dios tenía un plan para él. Y cuando él supo que. Que sus padres eran hebreos. Él dijo. No. Yo tengo padres hebreos. Renunció. A la mujer que lo creó. Lo crió como. Como si fuera su hijo. Y él no dijo. No. Pues a mí me conviene más. El poder y los lujos. Aquí soy. De los meros macizos de Egipto. Soy como un hijo del faraón. Y nosotros también tenemos que aprender a escoger. Es que me voy a ganar unos pesos más. Estás escogiendo bien. Por ganarte unos pesos más. Dejas la oportunidad de tener. Que Dios tenga esa relación contigo. Porque él te espera aquí. Y él quiere hablarte. Por amor. Porque te ama. Si interesa en ti. Y si interesa en tu familia además. Porque cuando estás aquí. Tú estás recibiendo. Y recibiendo. Y recibiendo. Y eso tú debes de dárselo. Primeramente a tu familia. Entonces. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Moisés dijo. No importa que no viva yo con esos lujos. No importa que sean esclavos mis padres. Porque eran esclavos. Pero él prefirió eso. Él prefirió seguir la voz de Dios. No dejes de reunirte. Como algunos tienen por costumbre. Sino que ¿qué? ¿Qué prefirió Moisés? Seguir la voz de Dios. No andes adulterando. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir la voz de Dios. O la voz del diablo. La voz de Dios. No digas mentiras. Dice el Señor. Tengo que seguir la voz del Señor. O del diablo. ¿Quién me va a regir a mí? Moisés no dejó que regiera su vida el faraón. Él escuchó a Dios. Para que él regiera su vida. Se sometió a Dios. Su padre. Y así nosotros. En cada decisión que tomamos. Que va en contra de lo que él nos enseña. Debemos de preguntarnos. ¿A quién me voy a someter? ¿A Dios? ¿A la voz de Dios? ¿O a mi voz? Que en este caso vendría siendo la voz del enemigo. ¿O tu concupiscencia? Entonces familia. Moisés mostró su gran amor por Dios. Y así cada uno de nosotros le vamos a demostrar. Que nuestro Señor y Salvador es Dios. Tu Señor y Salvador no eres tú. Ni es tu papá. Ni es tu mujer. Por eso luego le dicen. Es que le pegan a gruras. Si han oído eso, ¿no? Pero, no. ¿A quién te tienes que someter familia? Antes que nadie. A Dios. A su palabra. No pensemos. Es que me tengo que someter a Dios. Y ya me acuerdo que Dios. Tengo una imagen grandísima de que es todopoderoso. Sí. La palabra de Dios es Dios. Sométete a su palabra. Amén. Porque si no solamente lo pensamos aquí. No. Someterse a Dios es someterse a su palabra. Si no, no te estás sometiendo a Dios. Entonces, familia. Moisés. Amó. Primero a Dios. Tuvo fe en el Dios todopoderoso. Y no. Confió en el poder del faraón. Que en ese entonces. Era la potencia actual del mundo. Sino confió en quién. En Dios. No dejemos que. Que otro tipo de ganancias. Entre comillas. Porque son pérdidas. Nos hagan a un lado. Busquemos las ganancias que tenemos en Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que este Moisés. Esas ganancias que podría tener con. Con el faraón. Prefirió. Mejor tener la ganancia. Que él esperaba. A través del vituperio. A nuestro señor Jesucristo. Quien un día. Le levantaría. También a él. De los muertos. Dios nos va a levantar de los muertos. A cada uno de nosotros. Amén familia. 27. 27 por favor. Por la fe. Dejó a Egipto. No temiendo la ira del rey. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe. Celebró la pascua. Y la aspersión de la sangre. Para que el que destruía a los primogénitos. No los tocase. A ellos. Por la fe. Pasaron del mar rojo. Como por tierra seca. E intentando. Los egipcios hacer lo mismo. Fueron que. Ahogados. Por la fe. Por la fe. Por la fe. Si ya. Se te está quedando esto. Si. En tu cabeza. Como actaban ellos. Por la fe. Por la fe. La fe. Era su guía. La fe. Era el poder. Para salir adelante. Así nosotros. Debemos de tener fe. La fe en Jesucristo. Esa fe debe ser nuestra guía. Y es el poder que nos va a ayudar. Para que nosotros sigamos avanzando. Avanzando. Solamente la fe en Cristo. Creyendo. Que cualquier cosa que se pueda atravesar. No va a ser lo suficientemente fuerte. Porque creemos en un Dios verdadero. ¿Quién es el Dios verdadero aquí? Estamos viendo para esto Moisés. ¿Quién? El invisible. No lo veo. Pero es real. Amén. No lo vemos físicamente. Espiritualmente. Sí. Gracias a Dios. Porque tenemos el Espíritu de Dios. Que nos da la oportunidad de ver. Cómo Dios se manifiesta a través de nuestra vida. Ahí lo vemos. Aunque no le podemos tocar intentar. Entonces familia. Vemos el gran poder de Dios. Y su gran qué. Manifestación. ¿Qué prefirió este Moisés? No quiso las riquezas. Mejor se fue. Porque podía matarlo. ¿Quién? El faraón. Pero Dios no quería que muriera. No siempre debes de ser el valiente y aquí me quedo. No. Dios tiene un propósito para ti. Entonces tenemos que ser sabios para tomar nuestras decisiones. ¿Qué es lo que quiere Dios en mi vida? ¿Qué es lo que Él quiere hacer a través de mi vida? Y entonces sobre eso yo voy a caminar. Voy a andar. Voy a realizar lo que Él quiere. Moisés regresó. ¿Cierto? Dios lo levantó con gran poder al frente de un gran pueblo. Y lo sacó con mano fuerte. Y lo lleva aquí. ¿Atravese qué? El mar rojo. ¿Y qué pasó? ¿Lo atravesó? Sí, ¿verdad? Todo el pueblo atravesó. ¿Pero por qué atravesó todo el pueblo? ¿Por qué? Por la fe. Por eso atravesaron. Porque tuvieron fe. Métete y atraviesa el mar X. A menos que Dios te diga. Hazlo. Entonces lo haces. Pero tiene que haber un propósito. Tienes que aprender a escuchar. No va a ser el enemigo que te dijo eso. Ahí vas y te ahogas. No, sí. Tienes que aprender a escuchar. Y Moisés sabía que eso era de Dios. ¿Era fácil? No. Pero Dios les abrió el mar. Y pasaron en seco. Y luego llegaron nosotros. O sea, sí, ahorita nos la van a pagar. Y ahí se meten. Pero se ahogaron. ¿Por qué se ahogaron? ¿Por qué? Porque no tenían fe en el Dios Todopoderoso. En el Dios Invisible. No tenían fe en Él. En el Dios Invisible de Moisés. ¿Amén, familia? Entonces, nosotros, ¿qué más queremos con este tipo de evidencias? Él siempre está contigo. Él siempre te da el poder y la capacidad de que salgas adelante. Juntamente, juntamente con la prueba, Él te da, ¿qué? La salida. Y entonces, esa es la gran diferencia. La gente que no tiene a Cristo, no tiene al Espíritu Santo. Porque no tiene fe. Pero tú y yo sí tenemos fe. Entonces, no tenemos que ser débiles. Sino, ser firmes en el Señor. Firmes. ¿Amén? Verso 30. Por la fe, cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos siete días. Por la fe, Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ok, por la fe, cayeron los muros de Jericó. Por la fe. Aún hay gente que no tiene fe y quiere echar abajo lo que dice la palabra de Dios. Que no los tumbó Dios. Que no fue, según ellos, el ritual de estar dándole vueltas a los siete días allí en Jericó. Pero, es por la fe. Le obedecieron a Dios, le creyeron y estuvieron dando, ¿qué? Vueltas allí. Porque le creyeron. Seis días. A lo mejor algunos de nosotros dirían, yo a lo mejor ni voy, que voy a estar cansándome. Seis días allí en el sol. No. Pero no debemos de ser así. Debemos de creerle a Dios. Cuando Él nos llama. Todos somos partícipes. La obra de Dios se realiza a través, si Él quiere, de un hombre o si Él quiere, de muchos. Hombres y mujeres. Así que, familia, la fe fue lo que hizo que, ¿qué? Que cayera los muros de Jericó. La fe. No fueron ellos. ¿Quién lo realizó? Dios. Porque la fe es puesta en Él. No fue la fe de que vamos a machar seis días y hasta vamos a darle más duro para que en una de esas ya se caiga. No. La fe en que Dios había dicho que se iba a caer y se cayó. Así de sencillo. Es el Todopoderoso. Y cuando Él te dice, realiza esto, hijo. Realiza esto, hija. Hazlo. Ten fe en Él. Confía en Él. Él va a hacer las cosas. No las vas a hacer tú. Tú solo eres privilegiado en servirle. Pero Él es el que tiene el poder para realizarlo. Nosotros somos siervos, ¿qué? Pero que pasamos a ser útiles porque Él, ¿qué? Nos usa como vasos para que Él pueda, ¿qué? Realizar su obra. Él no puede ser solo, pero quiere que nosotros estemos haciéndolo porque ahí mostramos nuestra fe. Ahí mostramos nuestra fe. ¿A mí en familia? Entonces, esto fue lo que pasa con Jericó, con los muros de Jericó. Pero también vemos que por la fe la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Rab la ramera no pereció con los desobedientes. Rab la ramera, ¿quién era? Era la mujer que se encontraba, ¿en dónde? En Canaán. ¿Y qué es lo que sucede? Van los espías. ¿Ella qué? Les da oportunidad. No los destrampa. Confían en el Dios Todopoderoso de ellos. Porque ella no era israelita, no era hebrea, pero confió, creyó en que el Dios de los israelitas era, ¿qué? El Todopoderoso. ¿Qué dice Josué 2.11? Josué 2.11. Dice la palabra de Dios. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque Jehová, vuestro Dios, es ¿qué? Dios. Arriba en los cielos y abajo en la tierra. Así es Dios, Él está en todos lados. Entonces no tienes por qué sentirte solo. Él siempre está contigo. Ya me abandonaste. No. Nosotros sí llegamos a abandonarlo ahí. Pero Él no te abandona. Si tú lo abandonas, ya es tu bronca. Es una realidad. Es tu decisión. Pero nosotros tenemos claro que Él está en todos lados. Entonces, ¿por qué vamos a dudar? Esta mujer no era hebrea y tenía esta clase de fe. Nosotros tenemos que tener una fe más grande. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ok, gloria a Dios. A ella si la cachaban, ¿qué podía pasar? Que la mataran, ¿verdad? Sin embargo, ella prefirió creer en el Dios verdadero, en el Dios de los cielos y de la tierra. 32. ¿Y qué más digo? Dice el escritor de los hebreos. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos. Ok. Tú puedes recordar quiénes conquistaron reino, ¿no? Hemos visto, mi hermano, Francisco, ha estado hablando de Primera y Segunda de Crónicas. Y Primera y Segunda de Reyes, ¿quién habló? Adán. Y entonces, y también Primera y Segunda de Samuel y hemos visto lo que, ¿quiénes fueron actuando de esta forma? Y entonces, conquistaron reinos. ¿Quiénes conquistaron reinos? David, conquistó reinos. José, el rey Yaza, el rey Ezequías, el rey Josías y otros más. ¿Quiénes hicieron justicia? Elías, Eliseo y los profetas de Dios. ¿Y también quién? El rey Josías. ¿Alcanzaron promesas? ¿Quiénes? Los que creen en él. ¿Como quién? Como Caleb. Gedeón venció a quién? A los madianitas. Dios le hizo una promesa. ¿Recuerdan o no? ¿Y qué sucedió? Él venció a los madianitas. ¿Barack qué hizo? Venció a los cananeos. ¿Quiénes taparon boca de leones? Daniel, David, Benayá, uno de los valientes de David. Eso también ya lo vimos. ¿Quiénes apagaron fuegos impetuosos? Sadrach, Mesach, ¿y quién? Abednego. ¿Se acuerdan que los echaron a qué? ¿Al foso de quién? De los leones, ¿verdad? Órale. ¿Quiénes evitaron filos de espada? David, con Goliath. Moisés, del faraón. ¿Elías de quién? De la reina Jezabel. Sacaron fuerzas de debilidad. ¿Quiénes? Sansón, Sara, Abraham, Esther. Se hicieron fuertes en batalla. David, el rey Asa y Josafat. Y podemos encontrar muchos más, ¿verdad? Pero, cada uno de estos hombres, ¿qué? fueron hombres de fe. ¿Eran perfectos? Ni uno era perfecto, como tú y como yo. ¿Hay alguien intachable aquí? No, ¿verdad? ¿O sí? Sí, que levante la mano. No, ¿verdad? Entonces, familia, nosotros, tenemos que entender esto, que no necesitamos ser, ¿qué? Intachables. simplemente necesitamos buscar ser fieles a Dios, en todos nuestros hechos. Cuando caemos, tenemos que levantarnos, porque Dios, nos da toda esta capacidad, por eso están escritos sus nombres, para que nosotros actuemos como ellos, para que tengamos la fe como ellos, para que no dudemos, para que sepamos que Dios, está con nosotros, en todo tipo de circunstancia. Ellos tenían fe, le creyeron a Dios, tú también debes de creerle, y seguir luchando. No te desanimes, no desmayes. También en la obra de Dios, debes de realizar esto. Viene todo un año, no te rajes a medio año, sigue adelante, recuerda que tienes a un Dios, que Él te da el poder, la capacidad, para que sigas avanzando. No te, no limites lo que Dios puede hacer en ti, porque tú y yo somos débiles, pero Él es todopoderoso, y te ha dado el poder del Espíritu Santo, que habita en ti, para que tú puedas realizar y cumplir su obra. Amén. ¿Qué hacía Moisés? ¿Lo hacía con su poder? No, lo hizo con el poder de quién? De Dios. ¿Qué pasó con este Pablo y este Bernabé? Cuando, después de que hacían milagros, quisieron adorarlos, como a Saturno y a Júpiter, que se rasgaron las vestidoras y dijeron, un momento, el poder es de Dios. Nosotros somos hombres como ustedes, pero, entonces, ¿quién hace las cosas? Dios. Y es un privilegio el que Él nos da para servirle. No tengamos temor. Vayamos adelante, familia. Sin temor alguno. Aquí tenemos todo esto. Todos estos ejemplos que estamos viendo. Para ellos lo más importante era ¿quién? Dios. Dios. ¿Por qué? Porque tenían, ¿qué? Una promesa. Y Dios la va a cumplir. Amén, familia. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra también. Amén. Ok, verso 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron ¿qué? Atormentados. No aceptando el rescate. A fin de obtener mejor resurrección. Date cuenta de esto. ¿Cuál es el mejor rescate? La resurrección. Aquí nosotros estamos viendo que dice que las mujeres recibieron a los muertos. En su resurrección. ¿Pero unos para qué? Para vida eterna. ¿Pero otros? ¿Para ser qué? Atormentados. Porque no quisieron recibir ¿qué? El rescate. A fin de obtener ¿qué? Su resurrección. Entonces, tengamos cuidado de no deslizarnos, como ya vimos aquí en Hebreos. Tengamos cuidado de no apartarnos. Vamos hacia adelante y obtengamos el mejor rescate. La mejor resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, entonces, sigamos caminando para adelante, si continuamos. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, acerrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ahora, atormentados lleva la idea de ser golpeados con un palo, no es de que te atormenten haciéndote bullying, no, allá les daban con el palo, órale, les daban duro, ¿sí? ¿Quiénes recibieron vituperios y azotes? Entre muchos, Isaac sufrió burlas de Israel, perdón, Isaac sufrió burlas de quién? De Ismael, ese fue algo que fue tremendo, porque él no era el primogénito. Sansón fue humillado en el banquete, recuerdan allá con los filisteos, pero después Dios lo levantó, ¿verdad? Y le hizo, ¿qué? Justicia. Otros recibieron prisiones y cárceles. José fue echado, ¿dónde? A la cárcel, a la prisión. ¿Por qué? Por su fe en Dios. ¿Por qué por su fe en Dios? Porque no quiso caer en fornicación con la mujer de su patrón. Y órale, a la cárcel. Entonces, eso fue. Y el rey Acap encarceló a quién? Al profeta Miqueas. Otros fueron apedreados. Zacarías fue apedreado a muerte entre el altar y el templo. Otros aserrados. ¿Como quién? ¿Como quién? En aquel tiempo del Antiguo Testamento. Isaías. Isaías. Isaías fue partido en dos, aserrado en dos. Este hombre que escribió más de, escribió, si no mal recuerdo, 66 capítulos. Pero no menos de 66. ¿Y sabes una cosa? Es grandioso estudiar su libro. Nosotros ya lo estudiamos. No aquí, pero sí me acuerdo que lo estudiamos en la casa de mi hermano Francisco. Y vimos todo lo que Dios estaba siempre hablando para que nosotros tengamos la oportunidad de ser libres. Pero estos padecieron. ¿Por qué padecieron? Por la fe en Dios. Ellos no se callaban con sus reyes que querían, que a fuerza les dijeron lo que ellos querían oír. No, ellos hablaban la verdad. Ellos hablaban la palabra de Dios. Amén. Fueron puestos a prueba, todos ellos, con diferentes tipos de tortura. Y ellos no se rajaron. Ellos siguieron fieles a Dios. Porque ellos tenían puesta su mirada. ¿Qué? En el cielo, en ese premio de estar delante de Dios. Había un galardón de que es la vida eterna. Pero el gozo también de estar delante de Él. Tú también y yo debemos de perseverar en Dios. Teniendo claro que hay un galardón que nos espera porque ya lo prometió Él. Y necesitamos mantenernos firmes. Necesitamos mantenernos mostrándole a Él que verdaderamente le amamos. Que verdaderamente somos fieles. Necesitamos nosotros ser fieles a la fe que es en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús debemos de mantenerla toda nuestra vida. No solo un tiempo, sino siempre. Siempre. Porque Dios es bueno y Él nos ama, familia. Así que, el mundo que te rechaza, déjalo. Ya entregará cuentas con Dios. Cuando digo déjalo, no es que no le sigas hablando de Jesús. Sino que, tú no tienes que afligirte de que Él no acepte de una manera que le dices una vez y otra y otra y otra. Y esto, te digas, ay Señor, no puedo. No, pues si no vas a poder tú. Esto lo hace Él. Tú solo hablas y Él trae, ¿qué? La convicción. Tú hablas y Él es el que añade a la iglesia. No eres tú ni soy yo. Es Él. Pero Él quiere que hablemos. Que nos mantengamos hablando una y otra vez, una y otra vez. Porque a eso hemos sido llamados. Hay un mandamiento. O sea, no sé si te has preguntado que Dios no te pidió. Oye, ¿quieres ir a ser discípulo? ¿Dice así? No, dice, ir. Es imperativo. Ir. ¿Crees que qué tal si me dicen alguna cosa mala? No importa, tú sigue. Tú sigue. Porque si no, al final, esos hombres no van a ser dignos de Dios. O hombres y mujeres. No van a ser dignos de Dios. No hay esperanza para ellos. ¿Qué queremos nosotros para ellos? Porque el amor se muestra. Se muestra. No solo no. No tenemos por qué quedarnos callados. Hablemos, hablemos, hablemos. Amén. Verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ok. Esta es la conclusión. De lo que hemos estado hablando en este capítulo. Esta es la conclusión. Y aquí nos muestra que en Cristo Jesús nosotros tenemos una mayor recompensa. Y es lo que le estaba diciendo a los hebreos. ¿Saben qué? Esto es mejor que lo anterior. Por eso Jesús tiene supremacía en todo. Él es, Él es siempre mucho más. Siempre es mucho mejor. Nadie te ofrece una vida eterna. Nadie. Nadie lo hace. Solo Dios, el único, el Todopoderoso. A través de Jesús. El único y suficiente Salvador. No las piedras, no las maderas, no los astros. No. Dios, el Creador, el que es de verdad, el que tiene poder, el que tiene la capacidad para actuar. Tan solo a su voz las cosas suceden, son hechas. Amén. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos? Bendito Dios, te damos gracias Padre hermoso por la fe que tú nos muestras que debe de haber en cada uno de nosotros a través de de la vida de Abraham, de la vida de Isaac, Señor, de todos estos hombres que fueron héroes de la fe, Señor, que confiaron en ti, Señor, que a pesar de tener Gedeón un ejército de 300 hombres, venció a uno que era de miles, miles y miles porque tú eres así, Señor, tú eres el que hace la obra, solo necesitamos creer en ti, Señor. Gracias, bendito Dios, porque ellos vencieron a la muerte, su fe venció la muerte, gracias Padre hermoso, gracias por el galardón de vida eterna, Señor, porque ese fue su esperanza y es lo que han recibido en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, en nuestras debilidades y desalientos y te rogamos que nuestro Señor Jesús siga intercediendo por nosotros, creemos que Él lo hace porque está ante ti, Señor, a tu lado, Padre hermoso, y sabemos que Él está intercediendo por cada uno. Ayúdanos, Padre, queremos ser como esos hombres y mujeres llenos de fe, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que nuestra fe venza la muerte, Padre. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén.